La memoria de Colombia fue usurpada por la izquierda y progresismo, senadora Cabal. La congresista del Centro Democrático realizó la intervención en el marco de la inauguración de la llamada Comisión Civil de la Verdad, instancia que busca hacerle contrapeso a la Comisión de la Verdad. En el marco de la inauguración de la denominada Comisión Civil de la Verdad y con participación de organizaciones como Rosa Blanca y FECOLS, la senadora María Fernanda Cabal arremetió nuevamente contra la Comisión de la Verdad y afirmó que su informe fue sesgado y hace parte de una estrategia regional de la izquierda y el progresismo para colonizar sociedades libres e imponer la verdad de los victimarios. La memoria hoy está usurpada por la izquierda y por el progresismo, una memoria frágil y a través de la propaganda hoy como ninguna de las redes sociales cambian la historia, vulneran la verdad, destrozan la realidad de las víctimas no solo en Colombia, sentenció Cabal. De hecho, señaló tras leer el informe final de la Comisión de la Verdad, halló pocas referencias a crímenes de las FARC como reclutamiento de menores, por lo cual consideran que el país debe conocer esa otra verdad, oculta secuestro, secuestro en niños, el reclutamiento, está apenas desperdigado en el informe, dijo Cabal. Adicionalmente, reprochó que exactos mandos de las FARC hayan negado su participación directa en crímenes de guerra, a pesar de los testimonios en su contra. También reveló que los encuentros en torno a dicha Comisión Civil de la Verdad y sus capítulos se adelantarán periódicamente.